Un chancho burgués y otra mosca más Sos, sos, sos un chimpancés, un chimpancés ¡Bicho! ¡Qué bichas! Llego a destripis, güey trabajador Y un nariz de fierro, perro adicto y de lato Tomador domado, sin fiera, feroz Estamos enjaulados, las celdas en pos de la humanidad 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 De la soledad De la humanidad Hormiga viajera Sigo en día París La Rata ratera Perdiste, perdiste Humano Humano Animal Mal Depredador Y Un gallo De riña Pico piña El perdedor Pez En su pecera Vaca En vaca Anal Ave Prisionera En jaulas De metal De la humanidad De la soledad De la humanidad De la soledad De la soledad De la soledad De la humanidad En este mundo imperfecto La vaca en la lechería Tomando vino Y la urraca que hoy no vino Se reía En este mundo imperfecto Vaca la carnicería Viva Misería Vivo Vivo Vural La parcel Pulgante Pulgar Mano A la carcel Del fin Del fin Del final De la humanidad, de la soledad de la soledad